Ángel santo, amado de Dios, que después de haberme tomado por disposición divina bajo vuestra bienaventurada guarda, jamás cesáis de defenderme, de iluminarme y de dirigirme. Yo os venero como a protector, os amo como a custodio, me someto a vuestra dirección y me entrego todo a vos para ser de vos gobernado. Os ruego, por lo tanto, y por amor de Jesucristo os suplico, que cuando sea ingrato para con vos y obstinadamente sordo a vuestras inspiraciones, no queráis, a pesar de esto, abandonarme. Antes, al contrario, ponedme pronto en el recto camino, si me he desviado de él. Enseñadme si soy ignorante, levantadme si he caído, sostenedme si estoy en peligro y conducidme al cielo para poseer en él una felicidad eterna. Amén.